Es una clínica de terapias alternativas, su dueña es enfermera, hace tres meses jubiló y desde entonces toda su energía está en sacar adelante su proyecto. Teo tiene muchas preguntas y aún más ganas de que todo resulte bien, por eso no dudó en asistir a la clínica de emprendimiento de la Universidad de Talca. La idea de venir para acá es para que me ayuden a ordenar las ideas, porque uno tiene muchas ideas pero no las sabe encauzar a los márgenes que están las propuestas, eso, por eso vine. Al igual que Teo fueron muchos los interesados, algunos viajaron incluso de otras comunas y es que la oferta era muy atractiva, 16 profesionales de la Universidad de Talca de diversas áreas dispuestos para atenderlos y resolver todas las consultas de manera absolutamente gratuita. Lo que nosotros tratamos de hacer acá es acercarnos directamente, el primer acercamiento a la comunidad para darle un asesoramiento en los distintos canales de valor, diseño, aspectos jurídicos, aspectos comerciales. El primer paso aquí es la inscripción. Tras dar a conocer la idea o el emprendimiento se genera la derivación a los profesionales correspondientes. Las preguntas son variadas, aunque hay un tema que siempre se repite. Lo más recurrente es que la gente busca que lo apoyen en la imagen corporativa de su emprendimiento, poco a poco la gente se está dando cuenta que su emprendimiento por sí solo no funciona, que tiene que tener una marca, que tiene que comunicar lo que ellos están entregando de alguna forma específica. Una jornada donde también se sumaron organizaciones relacionadas a la innovación y el emprendimiento como el Cercotec, todo en un mismo lugar. Me parece interesante porque uno anda como medio perdido, no sabe para dónde ir, entonces aquí está todo junto y que a uno le digan, mire, tiene que vaya para allá, haga esto, me parece bueno, me parece buena experiencia. Las personas que me atendieron intentaron canalizar esta inquietud bastante bien. Asesorías en imagen, diseño, jurídica, administración y posturación a proyectos. Una iniciativa que fue muy bien evaluada por los asistentes y sus organizadores. Una gran alternativa para ayudar a quienes comienzan y avanzan en el atractivo, pero siempre forzado desafío de emprender. ¡Gracias!